Hola y muy buenas gente, bienvenidos a una nueva parte de Crazy City, osea de la guía de Chao Hoy nos toca Crazy City Acto 2 Son facilotes, vale, pasa que si vas muy deprisa no los ves, ese es el problema, así que Atención a esto, vamos a empezar tranquilamente porque no hay ninguno hasta más pa'lante Nos vamos bailando a la Macarena Ha, woo, ha, perdón Ha, he, he Oli, los caracoles Acrobacias aéreas con Sonic el Hedgehog Ah, hay un ring de estrella roja aquí, voy a intentar cogerlo, nooo Por subnormal Por querer hacerme el chulo También te digo que algo han tocado en el control del Sonic Cuando lo cojas el es por culo, que esto es la guía de Chao Si lo cojo bien y si no, por patata Y ya tengo mi partida con todos mis Chao y mis rings y mi 100%, vale Vale, aquí vamos a saltar Aquí, pero no tocamos el muelle porque aquí tenemos el primero, vale He encontrado uno Vale Vamos a por el segundo, tenemos que avanzar bastante Me coño, me mato Que salga el fuego, chiquillo Que está esto muy, muy caliente últimamente ¡Hala! ¿Ves lo que os digo? El... 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 Perdón, no me salió el nombre Me putea todo Porque oigo el... Me cago, paro Y pues... Ya no... Ya no soy yo ¿Sabes por qué digo? Ay no, que... Que sentido algo Y... Ya pues tarde Tarde en la vida Ya nos hemos morido todos No veo, eh Vale, seguimos pa'lante No vi el fuego Tengo que decir en mi defensa que está muy bien escondido, eh Y así es como... Es que lo sabía, eh Digo, no hay un fuego ahí, verás que me lo como Pero es que si no me aplasta la plataforma Vale, una vez saltamos Paramos... Sonic, Sonic Párate, y yo Y aquí tenemos el... Segundo Chao, ¿vale? Y el tercero también es muy fácil O sea, es simplemente... O... O que me hace el dropdash O que no me hace el homing También pasa, ¿sabes? ¿Cómo se puede ser tan cabrón de poner eso ahí? ¡Yay! ¡Hala! 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 ¡No puede ser! Sí que puede, sí, Sonic Te ha reventado contra el pecho Vale, y ahora el último... El último colo, que iba a decir, ¿sabes? El último... El último Chao está... Al final de este camino ¡Hala! Es que era muy rápido, ¿eh? Es culpa mía Nos deja aquí, pero nosotros... Vamos a bajar aquí a esta plataforma Y tenemos el último Chao, ¿vale? Y, ala, nivel completado con todos los Chao Ya veis que no es difícil, ¿vale? Lo que pasa es que si yo soy manco, pues ya pasan cosas ¡Hala! Que se nos desbloquean Ahí tenemos todos los Chao Mira, los aditos felices en la vida Se nos desbloquean los colorinchis y todo Y, pues, bueno Esta ha sido la guía de Crysis Sirian Se nos desbloquea Blaze A ver qué nos dice Blaze No soporto tener que depender de los demás Pero te agradezco tu ayuda Esa criatura era más poderosa que yo Sí, es dura de roer Bien Perfecto Bueno, pues ya está Se han obtenido los bocetos Así que venga Espero que os haya encantado el vídeo Que le deis like si así ha sido Y nos vemos Chao, chao y mide Chao, chao y mide